Descubrir nuevas posibilidades siempre ha sido nuestra pasión. Hacer del mundo un lugar más productivo y sostenible es el deseo que nos mueve. Es por eso que invertimos en la tecnología, porque sobre todo creemos en su potencial. Con nuestra experiencia creamos soluciones innovadoras y estamos siempre en busca de nuevos desafíos. Somos Tecnotri. Somos un fabricante especializado en la producción de piezas moldeadas con más de 15 años de mercado. La tecnología que utilizamos ofrece numerosas posibilidades para la creación de piezas de plástico más resistentes, ligeras, versátiles y duraderas. Nuestra fábrica moderna, con sede en la ciudad de Vila María, en Río Grande du Sol, tiene equipos de última generación para la fabricación de productos para la logística interna, externa e inverso. Todo está hecho aquí en Tecnotri. Con su propio equipo de ingenieros y colaboradores que atienden todas las etapas de desarrollo de productos, desde el diseño hasta la ejecución. Creamos soluciones que mejoran la seguridad, la productividad y la eficiencia en muchos sectores. Y para satisfacer las necesidades de un país que no deja de crecer, estamos presentes en los mercados más activos de Brasil, con operaciones en los estados de Río Grande du Sol, Santa Catarina, Paraná, Sao Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Ceará, Pernambuco y Amazonas. Calidad, tecnología, productividad y sostenibilidad. Cuando se trata de plástico moldeado, Tecnotri va más allá y desarrolla soluciones a medida para sus clientes. Tecnotri. Nuevas posibilidades en plástico.